Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Los Ark y en esta ocasión les vengo a compartir rápidamente la mecánica, por así decirlo, para poder matar a los jefes de asalto de guardianes de evento que han salido hoy 25 de marzo del 2022. Ya saben que en este evento van a ir saliendo diferentes voces diariamente, así que les quiero compartir esta información rápidamente. Ok, el día de hoy, 25 de marzo, tenemos a los siguientes voces. A Chromanium Descarcha, que es la tortuga gigante, a Legoros Oscuro y por último a Urnil. Ni bien entremos al asalto, lo que tenemos que hacer es enfocarnos primero en Chromanium, o sea, en la tortuga gigante, para poder destruirle el caparazón y así poder obtener algunos buff. De esa forma vamos a poder ganar más daño para poder derrotar a los tres jefes. Ahora los efectos se pueden acumular, seguro la tortuga, ni bien le rompan el caparazón, se va a esconder bajo tierra, pero no se preocupen porque más adelante, de igual manera, la tortuga va a salir para poder realizar la misma mecánica. Le rompemos el caparazón, obtenemos los buff, que ya se van a acumular, para poder realizarle más daño a los jefes y así poder derrotarlos. Ok, entonces de esta forma estaríamos derrotando a los tres jefes para que al final podamos abrir el cofre y así poder obtener las fichas de ilusión. Recuerden que este asalto de evento podemos realizarlo con varios personajes que tienen un ítem level de 250 superior para poder ganar más fichas. Bueno gente, eso sí, antes de finalizar les quiero decir que diariamente voy a traer así videos cortos explicándoles de forma rápida la mecánica para ir matando a los diferentes voces que van saliendo en este evento. Ok, hasta aquí entonces sería todo, les mando un gran saludo y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Gracias. Gracias por ver el video.